hola amigos aquí se descompone el camión de la directiva de oaxaca y así estamos sufriendo aquí amigos y amigas no creas que fue fácil hacer músico pero mira se descompone el camión de la directiva de oaxaca mira aquí está aquí está el tecladista como está haciendo aquí no sabemos si es el filtro es la manquera o es el chofer o es la pila era hasta doble pila era su gasolina con ocho cilindros cuánto madres vayan a esto directiva de oaxaca a ver qué que sucede directiva de oaxaca a ver tiene este algún este comentario para el público si éste pues íbamos todo bien chipotles pero de repente se nos apagó la nave y estamos checando acá porque el técnico está viendo a ver si es la gasolina al parecer si es la gasolina porque realmente el filtro de gasolina no nos traía ya nada entonces ahorita estamos viendo la maceta si puedes firmarlo por acá tenemos una batería por aquí ya conseguimos prestado tenemos ya directamente con la batería que está desterada porque por tantas marchas que se le dio este carro pues se le tuvo que bajar la batería sale con esto y más mis amigos pues nos vemos porque si no la quinceañera la quinceañera ya en morelos se van a quedar este sin música ahora lea ya nos vemos en cuámezoc va a más o a más o cuámezoc por ahí a más o con la de esas de morelos no y es que ya andamos bien nerviosos ahí voy a ver la pecosita bye